Un reino está en juego. ¿Vas a ser el último en enterarte? En Jaén, el territorio con más castillos de Europa, podrás revivir episodios que cambiaron el rumbo de la historia, con recreaciones y visitas teatralizadas de gran realismo. Un paisaje de cuento medieval con múltiples oportunidades de turismo activo, gastronómico, cultural y de naturaleza. ¿Te lo vas a perder?